Los comercios situados a las afueras de las escuelas que ofrecen alimentos o algún artículo escolar reportaron que durante el primer día del regreso a clases totales de manera presencial, sus ventas se mantuvieron de manera normal, pues no se vislumbró un gran cambio. Si fue un día normal joven no hubo mucha venta como se esperaba de que pues es su primer día y quieren que yogur, que cosas para entrar a la escuela, nada, la venta estuvo normal. En este sentido la comerciante que prefirió mantener el anonimato dijo que durante el primer día de clases tuvo entre 5 y 7 alumnos que buscaron comprar algún producto. La verdad fueron muy pocos, como unos 5 o 7 niños que son los que me compran. Asimismo la vendedora expresó que esperan que en los próximos días las cosas mejoren, pues señaló que con el regreso a clases esperan que así sea. Que mejoren, que la situación, porque los niños mueven todo, mueven mucho dinero los niños, entonces confiemos en que ya haya más ventas. Cabe recordar que estos negocios permanecieron cerrados más de año y medio y tuvieron pérdidas económicas de un 90%. Reportó para STV Atlexco Puebla, Rigoberto Santos.